Buenas, para mostrarles entonces este video de este bus, es un bus de 36 pasajeros flota occidental, el cual se hizo la instalación de un sistema de videovigilancia con DVR móvil, entonces inicialmente tenemos aquí, de repente no se ve muy claramente, una cámara que es para poder ver todo el tema lateral del vehículo, lo que son bodegas, para ver puertas, ahí se ve la cámara, ingresamos e inmediatamente nos vamos a encontrar con la cámara binocular de conteo de pasajeros, entonces cuando yo paso por acá, él me cuenta, esto es completamente configurable, interior tenemos una cámara de videovigilancia que nos va a ver digamos todo el tema del corredor del bus, al frente tenemos una cámara frontal que nos va a ver digamos toda la parte de carretera y lo que se ve al frente del bus, aquí tenemos la cámara de fatiga que nos avisa mediante una señal sonora si el conductor cierra los ojos en un microsueño, si desvía la mirada, etc. Aquí detrás de la palomera se instaló el sistema de entretenimiento a bordo, un sistema de wifi y es fundamental, mucho de lo que ustedes dan cuenta pues es una instalación que es muy prolija, hay que hacer unas perforaciones pero quedan muy bien disimuladas y muy bien hechas, todo es perfectamente cableado como se pueden dar cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!